...y se levanta toda la tribuna en dirección al palco y es que está pasando algo y va a Iván Beltrán a mirar lo que ha pasado y también los futbolistas del terreno de juego, el árbitro, todo el mundo está mirando, todo el mundo está mirando a... Creo que hay un incidente con Pellegrin ¿Creen que hay un incidente con Pellegrin? El representante de... Pellegrin es el de la mano derecha de... ¿Qué tal que mete el centro ahora? Sin problemas para... Para Donard Para Robben, Jiménez Rafa, Rafa, un segundo Sí Hay problemas en el palco, hay un incidente con Pellegrin La gente está de pie, no lo podemos concretar Vosotros seguir contando el fútbol, yo voy a ver qué está pasando Bueno, bueno, es que esto es una locura Todo Castalea mirando al palco Los fotógrafos dentro del campo para fotografiarlo Y es imposible Ahora mismo... Nos hemos quedado tú y yo solo ahora Casi de fútbol Nos hemos quedado... Nos hemos quedado... El Fabi Cioté y yo aquí solos en esta camioneta de transmisiones Han ido todos nuestros compañeros a mirarlo Y la verdad es que es difícil hasta mirar el campo Porque tenemos a todo el mundo de pie Todo el mundo fijándose en el palco Y creo que somos Sergio Vicente y yo Los únicos en todo el campo que estamos mirando ahora mismo al fútbol Sí Bueno, saque de banda para el Club Deportivo Castellón En seguida les contaremos lo que sucede Cuando Emilio Álvaro nos traiga noticias de lo que sucede en el palco Ya les comentamos Parece ser que hay un incidente con Peregrin Que es el representante de la dirección del palco La mano derecha de... Podemos decir que es la mano derecha de Fernando Miralles Siempre va con él Excepto historias que está desaparecido el... Bueno, la vuelta a Roberto Jiménez dentro del área Sacó la defensa del Club Deportivo Acero Recupera el Club Deportivo Castellón Alex Felip con un patadón para despejar ese balón Y poder replegarse cuanto antes Ahora toca con la cabeza Estefa Rodríguez Recupera el motorcito Nicolau Por la banda derecha Se marcha Iván También activo el lateral derecho del acero hoy Sergio, no, es que nos comenta que claro No hay nadie Los ordenadores están totalmente desamparados Nos hemos quedado aquí abandonados Bueno, vamos a seguir Hugo García que se marcha muy bien Desde el costado izquierdo Y queda que pueda haber gente para el remate Ahí estuvo atento Camarasa para rebañarle ese balón Y queda que puede salir a la cámara a la contra No sé qué está pasando pero la gente sigue mirando al palco Sí, 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 sí Seguimos, seguimos, seguimos Por favor, Nicolau Jugando con Roberto Jiménez Roberto Abriendo mano izquierda Ahora viene Guillermo Viciano Palón para Jordi Mareñá Y nos hace un gesto con la mano Como que algo muy gordo está pasando Bueno, a ver si nos cuenta Guillermo Que ha pasado porque Por favor, vamos a mantener un poco la calma Como el que me habéis enviado allí Estaba Peregrín Uno Podría ser casi la mano derecha Sí, ya lo hemos contado La mano derecha de Fernando Miralles Un grupo de aficionados Estaban pegados justo a tribuna Han empezado a increpar Se ve que han habido ahí un montón de palabras Ha subido a la policía nacional Y cuando estaba reteando Pellegrín Tenía una brecha en el ojo O sea, no sé si alguien Les han llevado las manos Le han tirado algo Bueno, bueno, bueno Está sangrando Cuatro gotas Pero tenía una brecha Que se le vía sangre Justo abajo del párpado Y vamos Eso es lo que ha sucedido Bueno Es triste también contar esto Muy, muy tensa la situación Había gente gritando de dos lados Asumir a la policía nacional Parece que nos está calmando la cosa Que va más, incluso Pues sí, parece que han agredido A la mano derecha de Fernando Miralles Fernando Miralles hay que recordar No está hoy en el palco Estaba en representación suya Este hombre Peregrín Pero